¡Suscríbete al canal! ¿Puedes escuchar lo que digo ahora? Los dos contra tres o tres contra tres. Treinta y un. Cuarenta mil. Cinco encuentros. Fíjate en el número. Yo creo que te ha faltado un partido, ¿no? Sí, seis. Es que es muy difícil. Que no hay ni de fútbol, ¿no? Fútbol, el fútbol o el fútbol. A mí me hace gracia. Estoy decepcionado de no haber tenido los tres puntos. He can't hear me. ¿He escuchado lo que digo ahora? Que se cambia él. Él tiene que cambiarse. Tiene puesto en español, yo creo, ¿no? Ese es su problema. Son dos chicos excepcionales, personal y profesionalmente. Muchas gracias.